hola mis socióticos qué tal están el día de hoy espero que estén súper bien el reto que hoy les traigo es adivina quién versión youtubers no olvides dejarme un comentario diciendo cuántos adivinaste ahora sí comencemos adivina qué youtuber participó en un programa de baile la youtuber es kimberley loaiza estuvo muy fácil cierto esta adivinanza de kim sólo una lindura de corazón sabrá la respuesta cómo se llama la sección en el canal donde kim está cocinando adivina qué youtuber va a ser mamá de una niña la youtuber es mis pastelitos lograste acertar si tú viste el vídeo de gris de mis pastelitos sabrás responder esta adivinanza cómo se va a llamar su bebé adivina qué youtuber hace contenido de terror en su canal el youtuber es fe de vijevani tú lo adivinaste soy un verdadero fan de fe de responder a esta adivinanza a quien de youtube considera como su mejor amigo adivina qué youtubers presentaron los key choice awards méxico 2021 los youtubers son escabeche qué tal te fue adivinándolos veamos qué tan fan eres de escabeche a que youtubers invitaron para grabar el vídeo del juego del calamar adivina qué youtuber tiene un álbum musical llamado invencible la youtuber es katie angel pudiste adivinarla fácilmente esta adivinanza de que iré una preciosura de corazón la responderá cómo se llama su nueva gira musical oseóticos escribe en los comentarios quién es tu youtuber favorito les daré muchos corazones adivina qué youtuber tiene un peluche llamado el señor pato la youtuber es lina has acertado si tú eres un verdadero linático adivina esto de lina cómo se llama su versión malvada en los juegos adivina qué youtuber tiene su línea de labiales la youtuber es keniaos tú ya lo sabías si respondes correctamente esta adivinanza te puedes ganar un corazón cómo se llama su hermana menor adivina qué youtuber hace sketch en su canal la youtuber es lulu 99 fue fácil o difícil adivinarla veamos qué tanto conoces a lulu a que edad comenzó a hacer vídeos en youtube adivina qué youtubers tienen un récord guinness los youtubers son los polinesios pudiste atinarle solo un polinesio de corazón adivinará esto a quien de los hermanos polinesios y le celebraron su cumpleaños en perú adivina qué youtuber tenía una sección en la que habría juguetes la youtuber es sandra sires art acertaste si tú conoces muy bien a sandrita esta divinanza estará muy fácil para ti es falso verdadero que le regaló un tesla harold adivina qué youtubers lanzaron un libro y tienen su propio videojuego los youtubers son yo lo aventuras estuvo muy fácil cierto esta divinanza de yo lo aventura solo un aventurero de corazón sabrá la respuesta quien de los aventureros hizo una broma que se quedó calvo adivina qué youtuber hizo un vídeo haciendo unos premios en su casa la youtuber es sofía castro lograste acertar si tú eres un verdadero morch y sabrás responder esta divinanza cómo se llama la nueva canción de sofí adivina qué youtuber ha convertido su casa en un mcdonald's la youtuber es conny merlin tú la adivinaste solo un verdadero fan de conny responder a esta divinanza en qué país está viviendo actualmente adivina qué youtuber tiene una marca de tequila el youtuber es luisito comunica qué tal te fue adivinándolo veamos qué tan fan eres de luisito cómo se llama su marca de tequila adivina qué youtuber tiene un podcast en youtube el youtuber es la divasa pudiste adivinarlo fácilmente esta adivinanza de la divasa un verdadero fan la responderá con quién de sus amigos tiene el podcast mis socióticos llegó el momento adivina la canción con un sociótico tararín si sabes qué canción es escribe la respuesta en los comentarios les daré corazones adivina qué youtuber le dice sus seguidores terrícolas el youtuber es amy rodríguez has acertado si tú eres un verdadero terrícola adivina esto de amy con quién de youtube siempre lo han shippeado adivina qué youtuber tiene un team llamado los compas el youtuber es mycrack lograste adivinarlo con facilidad mycrack tiene una versión malvada llamada mike.exe ahora una adivinanza cómo se llama esta canción que hizo mycrack adivina qué youtuber tiene un libro llamado chupa el perro el youtuber es germán garmendia lograste adivinarlo si tú eres un verdadero fan de germán responde lo siguiente es falso verdadero que germán tiene su propio canal de música y bueno mis socióticos hemos llegado al final de este reto suscríbete al canal para más retos divertidos y los saluditos de este vídeo son para gonzalo santa romita isabella linares michara angeli reus britán y walter mario britán y valero valeria garnica alejandra carmona el y contreras anel landey valeria daires diana yailín pao noemi alan olayo lilita muy linda genesis celeste fernanda meriño mía dayana mile ibis charris berenice gonzález dana laso paulina lozano club de juegos pilar rodríguez javier alvarado chela fierro mila tutos yasmín aliende iris rebeca y albani blogs si tú quieres que te mande un saludo déjame un comentario en este vídeo recuerden que los amo muchísimo y nos vemos en un próximo reto